¡Suscríbete al canal! ...sino que os piden que las leáis para que tengáis un poco una idea general de cómo os tenéis que situar, de la asignatura y demás. Vale. Siempre digo lo mismo. ¿Por quién empezamos? Por este señor de aquí. ¿Vale? Wilhelm Wun, que es donde ellos me marcan como el inicio de la Psicología como una ciencia independiente. ¿Cuál es en el contexto en el que nos vamos a situar? Pues alrededor de, en concreto, la Universidad de Berlín. ¿Vale? Gracias a las reformas que hacen bajo el imperio animal de Bisma, que quieren estructurar todos los conocimientos o todas las disciplinas que se enseñaban en la segunda universidad. ¿Vale? Como quieren estructurarlo y demás, quieren que la Psicología sea una ciencia, pues al mismo nivel, que otras disciplinas o ciencias naturales. Ese es nuestro contexto histórico. ¿Vale? ¿Qué pasaba con la Psicología? Que estaba muy vinculada, pues a la filosofía, a otras disciplinas y no era realmente una ciencia independiente. En ese contexto de querer darle un poco de rigurosidad, de cientificismo, cientificismo a la Psicología, sale este señor de aquí, Wilhelm Wun. Y en Wun habíamos visto dos fases, ¿vale? O dos etapas muy distintas. La primera etapa de Heidegger, ¿os acordáis? Y una segunda etapa que se llama la Psicología de los Fuegos. ¿Qué es lo que es común a esas dos etapas? Que Wilhelm Wun se plantea estudiar la mente y las leyes que la gobiernan. ¿Os acordáis? En esta primera etapa estudia la mente individual y en esta segunda etapa estudia la mente colectiva. En esta primera etapa, muy ligado a su instituto de Leipzig, ¿vale? Y con unos antecedentes, que os lo pongo aquí, de Hermann, Bohm, Hermann, Holm, de alemán, ¿vale? Él se centra en el estudio de lo que son los procesos perceptivos, ¿vale? Y como quiere estudiar el que se compone la mente, somete a los individuos, recordar que eran estudiantes de su propio instituto de Psicología, a experimentos perceptivos muy simples, los mide, hace un pequeño registro de qué es el proceso interno que los individuos le dicen y demás, ¿vale? Ese método se llama auto-observación experimental, ¿vale? Ese método exigía que los sujetos experimentales, pues, son sujetos entrenados y demás. Bien, esto en esta primera etapa. ¿Qué pasa en la segunda etapa? Que él dice, ya no me interesa tanto la mente de un individuo, sino que me interesa mucho la mente de una colectividad o de una sociedad. Entonces voy a estudiar lo que él llama los productos culturales. ¿Qué le llaman los productos culturales? A la mitología, al lenguaje, a las obras de arte. Y el método que voy a utilizar para estudiar estos productos culturales ya no va a ser la auto-observación experimental, sino que va a ser el método que se llama histórico comparado. Bien, primer tema. Segundo tema que vimos. Continuadores de Bund, o de alguna etapa de Bund, o que son a lo mejor autores que compartieron con Duhm época histórica, pero que se dedicaron a otras cosas. Bien, el primero, este señor aquí, Frank Brentano. ¿Qué me dijo Frank Brentano? Sigue centrado, como estaba haciendo Bund, en la mente, ¿vale? En qué se compone la mente de un individuo. Y él me dice, la mente se compone de fenómenos psíquicos que tienen referencia a un objeto. Y son principalmente tres. Representaciones, juicios y actos de amor y odio. Primer autor. Otros autores contemporáneos a Bund, o que utilizaron algo de Bund. Eddinghaus y la escuela de Burburgo. Eddinghaus estudiando, ¿qué? Un proceso mental superior, ¿cómo puede ser? La memoria. Y la escuela de Burburgo, utilizando el método que había utilizado Gunt para los procesos perceptivos muy sencillos, pero aplicados a un proceso mental superior, ¿cómo es? El pensamiento. El pensamiento. ¿Vale? ¿Cómo se llevará? Uy, qué pasa con esto. ¿Cómo se llevará esto de aquí, Culp y la escuela de Burburgo, con Bund? Se llevarán a matar. ¿Por qué? Porque Bund decía que es un método de la autoobservación experimental, solo servía para experimentos muy sencillos. Y la escuela de Burburgo lo que me dice es, ese método que tú me estás diciendo, yo lo voy a hacer en un proceso mental muy complejo, muy superior como es el pensamiento. ¿Vale? Bueno, terminamos el tema 6 con este señor de aquí, Tichner, que lo que quiso fue cogerle el estructuralismo de Bund, lo que se compone en la mente, y pasárselo a Estados Unidos. ¿Bien? Vale, ya nos hemos comido el tema 5, que es Bund, y el tema 6, que son las alternativas a Bund. Pasamos al tema 7, que vimos que era, ¿cuál? Funcionalismo. Y aquí cambiamos totalmente, no de objeto de estudio, que sigue siendo la mente, pero sí qué es lo que voy a estudiar en la mente. Ya no voy a estudiar de qué se compone, ahora voy a estudiar qué funciones puedo hacer con ella. ¿Vale? El origen del funcionalismo la tendrá este señor, que me dice que la principal función que tiene la mente es la de elegir. ¿Vale? Y me dice que la mente es como un río de contenidos mentales, que lo que hace es seleccionar, ¿vale? Uno, y ese contenido mental está directamente asociado a un proceso neuromuscular, de ahí que se produzca una respuesta. ¿Bien? Entonces, todos los que van a ser funcionalistas, que se circunscriben a Estados Unidos y principios del siglo XX, me van a hablar de reacciones circulares, de acciones y demás. ¿Os acordáis? ¿Sí? ¿Por qué se dan en Estados Unidos a principios del siglo XX? Porque ahí había muchísimo interés en, por decirlo así, ordenar a la sociedad, una sociedad que estaba cambiando, que pasa de ser rural a ser urbana. Entonces, ya no me vale tanto los principios teóricos, me vale mucho la acción, la importancia de... Vale, muy bien, hasta ahora está muy bien hipotetizar, pero ¿esto para qué me sirve? ¿La psicología para qué me va a funcionar? ¿Lo entendéis? Vale. Después del tema 7, hacemos un paréntesis en las corrientes americanas y nos volvemos al viejo continente... Ah, no, espera, eso no, al principio es del siglo XX. Y nos vamos al viejo continente europeo, en concreto, ¿vale?, a Gran Bretaña. ¿Qué se estaba haciendo en Gran Bretaña mientras que los Estados Unidos estaban hablando de funcionalismo? En Gran Bretaña se estaba diciendo, hay inteligencia animal, los animales piensan igual que los seres humanos, tienen un procesamiento mental superior, pueden ser inteligentes, ¿vale? Y se fue evolucionando, desde que este señor me dice que hay inteligencia animal, ¿qué pasaba con el método anecdótico de Romanes? Que él simplemente se dedicaba a, por decirlo así, a acumular experiencias que él tenía con los animales y que a partir de esas experiencias él infería que había una inteligencia animal, ¿vale? ¿Qué tenía tendencia los experimentos de Romanes? A sobreestimar esa inteligencia animal. Para solucionar esa sobreestimación de Romanes, llega este señor de aquí, que me dice que en un buca se podemos interpretar una acción como resultado del ejercicio de una facultad psíquica superior, si se la puede interpretar como resultado del ejercicio de otra que se mantiene en un nivel inferior de la escala psicológica. ¿Bien? ¿Por qué surgen todas estas teorías, vale, en Gran Bretaña? Porque tenemos a nuestro señor, ¿qué? Darwin, que habla de la evolución entre el ser humano, bueno, entre los animales y los seres humanos. ¿Lo entendéis? Vale. Tema 8. ¿Quién vimos en el tema 8? Bien, nuestro querido Freud. ¿Dónde situamos a Freud? En una sociedad vienesa, a finales del siglo, ¿vale? Donde coexisten, por un lado, pintores, escultores, hay un gran avance, por decirlo así, de las artes, pero también hay una gran moralidad, hay una gran censura, ¿vale? Hay una gran constricción social. Igual que habíamos visto con Gunt, con Freud, distinguimos, ¿vale?, dos etapas. Freud, antes del psicoanálisis, donde me dice que los problemas de, por ejemplo, la neurosis y demás no se debían a diferencias cualitativas entre la mente enferma y la mente sana, sino a un problema de energías mentales. ¿Os acordáis de eso? Donde me habla de la histeria y donde me habla de la cura por palabras y toda esta historia, ¿vale? Y donde me habla, ¿vale?, de la sexualidad infantil. Eso todo antes de llegar a 1900, que es cuando él publica su obra de la interpretación de los sueños. En esa obra de 1900, Freud me dice, ¿vale?, de cómo él cree que está compuesta la mente, ¿qué? ¿Consciente o inconsciente? ¿Inconsciente o inconsciente? Vale, entonces, me dice, la mente se compone de tres instancias, ¿qué es?, ¿qué? Consciente, pre-consciente e inconsciente. Esta primera teoría que Freud dice en la interpretación de los sueños, esta primera estructura, si lo veis en los exámenes, le llaman primera tópica, ¿vale? No os confundáis con esto. Primera tópica se refiere a la primera estructura que dice Freud en la obra de la interpretación de los sueños, ¿vale? ¿Dónde estarían los deseos que uno no puede manifestar? En el inconsciente, ¿vale? Esos deseos que uno no puede satisfacer porque la sociedad no les deja no sé cuánto, están fuzgando en todo momento por salir. Por eso se dice que es un inconsciente dinámico, ¿vale? Y tienen que ser censurados, tienen que ser mantenidos ahí. ¿Bien? ¿Tiende bien? ¿Sí? ¿Vale? ¿Cuándo podría acceder o cuándo se muestran esos inconscientes? En el sueño, en los lapsos linguares y demás. La constante censura de esos deseos inconscientes, pi-pi-pi, ocasiona desórdenes como puede ser la histeria, ¿vale? Esa es la primera tópica de Freud. Pero a partir... ¡No! Pero a partir de... Bueno, yo os lo voy a dejar por aquí, ¿vale? 1920, Freud reformula esa estructura de la personalidad que él me había dicho, ¿vale? Y ya no me habla de consciente, preconsciente e inconsciente. Ahora me habla de qué? De ello. De ello. Yo y superyo. ¿Vale? ¿Qué pasa en 1920? Que ya no está el consciente, preconsciente e inconsciente. Ahora está el ello. Yo y el superyo. Esto se le llama la segunda tópica, ¿vale? Como la segunda reformulación. Ello y superyo son los dos de naturaleza inconsciente. ¿Vale? El ello es el antiguo inconsciente. Y el superyo es como el superlativo, moralista, estas reglas sociales que transmiten tus padres y la sociedad y demás. Y el único que mantiene el principio de la realidad es este instante de aquí, que es el yo. ¿Qué diferencia hay entre también la interpretación de los sueños y la reformulación de 1920? La teoría que hace Freud es sus instintos, ¿vale? ¿Dónde habla Freud de los instintos de vida? ¿Y de muerte? Aquí. Instintos de vida. Instintos de muerte. En la primera tópica o en la primera parte, ¿qué instintos me dice Freud que hay? Me dice que hay los instintos de... No, ¿dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? No pasa. Bueno, lo tengo en una representación, ¿vale? No pasa nada. ¿Bien? Vale. Freud. Tema 8. ¿Qué vimos después de Freud? Bueno, os pongo primero el conductismo, pero después os meto la cristal, ¿vale? Conductismo. ¿Dónde se da el conductismo? ¿Eh? Estados Unidos. ¿Y cómo se da el conductismo? ¿O por qué se da el conductismo? Porque hay un periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Donde todo el mundo se quiere explicar por qué ha sucedido ese conflicto, ¿vale? Pretenden dar una explicación a un momento histórico que acababa pasado, ¿vale? Voy a cambiar el objeto de estudio. Ya no va a ser la mente consciente, como era lo que me estudiaba Wundt. Ya no va a ser la mente inconsciente, como lo que me estudiaba Freud. Ahora lo que quiero estudiar es el comportamiento, ¿vale? Lo externo, lo objetivo, lo observable. ¿Con la finalidad de qué? De predecirlo y controlarlo. ¿Veis por qué? Esto, la finalidad de predecirlo y controlarlo, es lo que me dice este autor de aquí, que es representativo de la parte más clásica del conductismo, que es John Watson, en un artículo que publica, que se llama La Psicología, tal y como la ve el conductista. Y en el conductismo clásico, él lo que me dice es que la conducta, el comportamiento, solo depende de qué? De los estímulos. ¿Bien? Controlar el comportamiento, controlar la conducta, a través de cadenas de estímulos y respuestas. ¿Qué pasa después del conductismo clásico? ¿Qué pasa a partir de 1930? Recordar que Watson abandonó la universidad de una manera muy abrupta, porque se divorció su mujer, la fuerza murió, etcétera y demás. ¿Qué pasa a partir de 1930? Entendad que va a haber autores posterior a Watson, que lo que quieren es bien completar lo que Watson nos había dicho a nivel teórico, y eso se llama conductismo metodológico, ¿vale? O bien centrarse, básicamente, en los experimentos de laboratorio. Aquellos que quieren completar las teorías de Watson son Toilman y Hull. ¿Vale? Y dicen, Watson me había dicho que la conducta solo estaba basada en qué? En los estímulos. Pero esa teoría que me dice Watson de estímulos y respuestas no me cumple una serie de criterios que ellos llaman de positivismo metodológico. Bueno, pues entonces, para poder explicar la conducta, voy a meter una variable interviniente entre los estímulos y la respuesta, que es el organismo. Y gracias a esta variable interviniente que yo voy a meter en el medio, voy a ser capaz de explicar una relación que hay entre uno y otro. Toilman me mete propósito y cognición, como variables intervinientes, ¿vale? Y Hull me mete a los instintos. Esto todo después de 1930, en una segunda parte del conductismo, que se llama conductismo metodológico. También después de 1930, tenemos el conductismo radical de Skinner, donde el tío no quiere completar a nivel teórico lo que me había dicho Watson, sino que se centra en la experimentación. Y dije, oye, dejaros de variar los intervinientes, que si me estáis metiendo algo por aquí, por el medio, es porque no estáis controlando lo suficiente el experimento. ¿Os acordáis de lo que había dicho? Y se centra, básicamente, en lo que es la relación entre estímulos y respuestas, en lo que es el condicionamiento. Dos tipos de condicionamiento. Condicionamiento operante y condicionamiento respondiente. Y termina promulgando los principios fundamentales del condicionamiento operante, que era lo que a él le interesaba. El condicionamiento respondiente es el que veíamos de Pavlov, de la campanita, un condicionamiento basado en el estímulo. El condicionamiento operante, que es en el que se centra Skinner, es un condicionamiento de la respuesta, ¿vale? De la rata, de discriminar, demás, para conseguir un premio de casa. ¿Bien? Vale. Al mismo tiempo que tenemos el conductismo en Estados Unidos, al nivel europeo, tenemos la gestal, ¿vale? ¿Dónde nos situamos? Años 1920 y 1930, en estas universidades, ¿vale? Y va a ser todo lo contrario a lo que vimos del conductismo. Si el conductismo se centra en la predicción, estímulos y respuestas en el análisis, en que estímulos más o respuestas más complejas se basan en estímulos más complejos y demás y de tal, estos de aquí dicen, olvidaros de todo esto, todo esto es muchísimo más sencillo, ¿vale? Yo no puedo decir que la respuesta se analiza en base a los estímulos porque hay cosas que me están indicando lo contrario. El fenómeno Phi. ¿Qué pasa con el fenómeno Phi? El fenómeno este de movimiento aparente, que si yo analizo estímulo por estímulo, si yo voy pasando imagen por imagen de manera muy lenta, yo no veo movimiento. Pero ¿qué pasa si lo paso muy rápido? Que genero un movimiento. Entonces, la totalidad es algo más que la suma de las partes, ¿vale? Y dejaros de los experimentos de laboratorio, dejaros de situaciones artificiales, volvamos a estudiar al hombre y vamos a estudiar al hombre de la calle. Esa es la máxima, ¿vale? ¿Qué me dice la gestal? Todo ese principio teórico de vamos a estudiar las cosas en el contexto en el que suceden, vamos a volver al tipo de la calle, vamos a volver a experimentos sencillos y demás, la gestal lo aplica a la percepción, al aprendizaje animal, al aprendizaje humano y al pensamiento. Recordaros que es la gestal, no se puede hacer de la buena forma, pim, pam, pum, pam, pam. ¿Os acordáis? Kohler nos dice que el comportamiento o la inteligencia animal no se puede medir en un experimento de laboratorio donde los animales no están habituados a los estímulos que les rodean, sino que tenemos que hacer experimentos de campo con cosas, pero los animales están habituados a utilizarlo. ¿Bien? ¿Sí? Perfecto. Seguimos. Vamos. Cognitivismo. Corriente americana. ¿Dónde nos situamos? A partir de 1960 con la revolución de los ordenadores, con el sonar, con los computadores, ¿vale? ¿Y qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el paradigma del procesamiento de la información, que es lo que les estaba sirviendo a los demás, ¿vale? Para programar, pero aplicada, ¿a qué? A la mente humana. Ejemplo prototípico del psicólogo cognitivo, aquel que sostiene que la psicología cognitiva es una ciencia, cuyo objeto de estudio es el procesamiento mental de las distintas clases de información procedentes de los órganos sensoriales. El procedimiento de la información consiste en una computación sobre representaciones, es decir, manipulaciones de símbolos realizadas de acuerdo con determinados algoritmos, ¿vale? ¿Qué me dicen la psicología cognitiva? Le da muchísima importancia al símbolo y en las manipulaciones automáticas que hallamos de ese símbolo. Entonces, una importancia, le dan muchísima importancia a lo que es la representación. Y distinguen un procesamiento automático, ¿vale? Y un sistema de control central, que es el sistema de procesamiento central. ¿Qué tendremos aquí en el cognitivismo, que yo nos lo he puesto? La duda de si las máquinas son inteligentes o no, ¿vale? Y ahí tendréis la doble vertiente. Aquellos que defienden la inteligencia artificial pura y dura, es decir, no hay diferencia entre la mente de la máquina y la mente de un ser humano, simplemente son programas implementados en materiales distintos. En el caso de los ordenadores, en silicio, y en el caso de los seres humanos, en neuronas. ¿Vale? Esos son los partidarios de qué? De una inteligencia artificial pura y dura. ¿Qué me dicen? Que las máquinas no solo simulan el comportamiento de los seres humanos, sino que piensan igual que ellos. ¿Vale? ¿Quién me defenderá esa inteligencia artificial pura y dura? Decirme un autor. Turing. Ese es el que me dice. Oye, las máquinas no son lo tal, sino que piensan igual que los seres humanos. Contraria a esa inteligencia artificial pura y dura, tenemos una corriente que se llama simulación, por decirlo así, o inteligencia artificial débil, que me dice que las máquinas podrán simular determinadas funciones que realizan los seres humanos, pero no llegaran a pensar completamente como ellos. Ejemplo, autor que me dice de la simulación de ordenador. ¿De qué va a generar el cognitivismo o cómo va a evolucionar? En el conexionismo. ¿Vale? Siguen utilizando el procesamiento de símbolos, siguen utilizando las representaciones, pero lo que me están metiendo son unos avances que se conocían en la teoría, que es cómo se distribuye el patrón de activación de las neuronas. ¿Sí? Última teoría. Venga, que ya nos doy más la lata. Constructivismo. ¿Vale? ¿Qué pasa con los constructivistas? Las funciones psicológicas se construyen, cambian y evolucionan. ¿Vale? Autores y ayer tribos. Y esta fue la última que vimos. No me he rido mucho porque la vimos la semana pasada. ¿Vale? La mente... La mente de los niños es distinta, o los niños piensan de distinta manera cualitativamente, que los adultos iban evolucionando por distintas etapas hasta alcanzar el pensamiento lógico-formal en la adolescencia. Bien, pues esto es todo lo que vimos a nivel teórico. Chicos, para que se veáis un poco situarnos. Sacimos de aquí, de Wood y sus alternativas. Alrededor de 1900 nos movemos en Estados Unidos con el funcionalismo en Britania o en Reino Unido con la psicología comparada. ¿Vale? Y en Alemania, Austria y demás con el psicoanálisis. ¿Vale? Entre los años 1920 y 1930, a nivel americano tengo el conductismo. ¿Vale? Y a nivel europeo tengo la gestal. Y a partir del año 1940-1960, en Estados Unidos tengo el cognitivismo-conexionismo. Y en Europa, porque vivos que ruso y demás y tal, tengo el constructivismo. ¿Vale? Esto todo para que lo podáis situar. ¿Vale? Este esquema, como último repaso, de... Venga, voy a entrar diez minutos antes, voy a darle una última lectura a ver qué tal. Vamos al chollo. Bueno, lecturas. ¿Las habéis hecho? ¿Habéis leído algo? Sí. ¿Sí? ¿Tenéis idea más o menos de los textos que os entran de aquí a la canal y demás? Estas son las lecturas que os entran este año. ¿Vale? Los métodos de la psicología, el estudio experimental de sentamiento, la corriente de conciencia, sobre la agresión, hombre autónomo contra el ambiental, la habitación china y la construcción del conocimiento. Vale. Vosotros entréis en el examen el día que tengáis. Y vais a ver que las veinte primeros preguntas van a ser como las que hemos visto en cada uno de los temas. ¿Qué me dice Gunt? ¿O qué me dice no sé qué? ¿O qué me dice tal? Y escogéis entre A, B y C. ¿Vale? Llegáis a la pregunta veintiuno y lo que tenéis es un comentario de texto, que básicamente es... esto. ¿Vale? Os ponen esto. Un fragmento de texto. Vamos a hacerlo como si fuésemos muestrando. Los primeros contenidos mentales... Estos, por ejemplo, situados, imagínate que es... veintiuno. Los primeros contenidos mentales que se adhiercen en la conciencia fueron las presiones, las funciones, los sabores, los olores, los sonidos y los colores. Éran los dos pasos de percibir seguidos de sus imágenes y de los placeres y dolores. Aquello que no tuviera la palpable constitución de estas formaciones escapaba al ojo científico que no estuviera ni estrado para percibirlo. ¿Vale? La experiencia de la ciencia natural orientó la atención del investigador hacia los estímulos sensoriales y las sensaciones, las posimágenes, los fenómenos de contraste y las modificaciones fantásticas de la realidad. Todo lo que no poseería estas características parecería simplemente no existir. ¿Vale? No nos pongamos nerviosos. Es lo primer consejo que os voy a dar. A vosotros os da este texto de manera aséptica. No, no, hace falta que lo busquéis. Vosotros simplemente dejados orientar un poco. Y ahora os voy a dar una serie de trucos que espero que esto no se vea muy bien. ¿Vale? No se grabe mucho. Os ponen este texto. A mí también me asusta, Jolín, porque a mí me puede sonar a un autor, me puede sonar a otro. Vale, pues a lo mejor si yo lo que leo aquí lo primero que tengo claro es que a lo mejor no me suena con Freud. Vale, muy bien. Pero así de bote pronto y de cero nadie sabe identificar muy bien a qué autor se corresponde. ¿Vale? ¿Qué vais a tener a continuación? Diez preguntas que pueden ser estas de aquí. Ahora voy una por una. Los jugáis nerviosos. ¿Vale? Lo que yo os digo es que seáis pillos. ¿Por qué? Porque el texto lo vais a tener delante todo el rato y las preguntas las vais a tener delante todo el rato. Yo no sé quién es el autor del texto pero espera, mira, hay una pregunta aquí que me dice autor del texto y me da tres opciones. Debescarte. Pues, evidentemente uno de estos tiene que ser. ¿Vale? Y me pone autor del texto Freud James o Culpe a vosotros no os suena de Freud y en concreto vuestro texto de este año es sobre la agresión. ¿Ahí hablaron algo de la agresión? No. Ya descarté uno. Me quedan dos. Vale, muy bien. Yo no sé el contenido teórico excepta de lo que es de James pero sé que es funcionalista, sé que me habla de acción, sé que me habla de teoría motora de la conciencia de que si la conciencia es como un río que la mente se lecciona, no sé qué. ¿A vosotros os suena algo relacionado con James? Venga. Entonces, no hace falta que me sepa reconocer así a bote pronto quién es el autor del texto. Pero si os habéis leído un poco las lecturas que os tienen seleccionadas, si sabéis un poco os suena un poco tal, ya le podéis identificar quién es el autor. Culpe. ¿Sí o no? Vale. Concho, pues yo tengo una pregunta, bien. ¿Vale? Y a partir de aquí, a partir de Culpe, identificando ya quién me escribió esto, ya puedo sacar muchas cosas después, porque Culpe, ¿de quién es representativo? Escuela de Bolburgo. De la Escuela de Bolburgo. ¿Qué me hacía la Escuela de Bolburgo? Me aplicaba el método de a lo que es el estudio de qué? Del pensamiento. Oye, pues ahí ya tengo el resto de las preguntas, más o menos, ya me van a salir. Pensad en las diferencias que había. Gun y Culpe que se llevaban a matar. Cuando estudiaba el pensamiento, cuando estudiaba los procesos mentales sencillos, ¿vale? Esos que me llevaron a decir Culpe, que existía el pensamiento sin imágenes. Pues ahí tenéis todas las preguntas. ¿Esta? C. Siguiente pregunta. Desde el punto de vista psicológico, el autor del texto se enmarca dentro de qué? La escuela de Bolburgo. No es funcionalismo. ¿No veis aquí algo que sea relacionado con la acción, con la no sé cuánto, con pim, 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 pam, pam, pam? ¿Vale? ¿Vosotros veis aquí algo relacionado con el ello, el yo, el superyo, la histeria, la cura por palabras, la agresión y demás? Aunque, aunque no sepáis identificar que el autor es Culpe, que ya veis que lo podéis hacer fácilmente, ¿lo entendéis? ¿Vale? Siguiente pregunta. La corriente del pensamiento psicológico en el traductor del texto se inscribe destacó principalmente por su estudio de qué? Tres, ¿eh? Ya llevamos tres. Y ya ves que ni siquiera me paré a analizar el contenido del texto. Simplemente lo leí por encima. ¿Veis? Siguiente pregunta. ¿Este fragmento comporta una crítica a la tradición psicológica propia de la escuela que a la crítica de Burburgo no, se encuadra dentro de la escuela de Burburgo, entonces no lo critica. Siguiente pregunta. ¿Método gracias al cual puede accederse a estos contenidos según el texto que procede este fragmento? Entonces, ¿bien? No. Auto-observación sistema. Y ahí, entonces, ya podéis empezar a dudar. ¿Por qué? Era auto-observación y ellos no, no. Entonces, sí, experimento. Yo, es que la introspección experimental no se necesitará. Aquí ya podéis dudar. Pero bueno, que penséis, mi idea, mi idea es tranquilizaros porque, vale, yo puedo dejar esto en blanco pero ya tengo contestadas cuatro de diez que son así aproximadamente en la hospital, ¿vale? Yo, esto es para que quede bien grabado. Yo os lo digo como opinión personal. Yo no encontré respuestas correctas ni plantillas de respuestas correctas a estas preguntas. Yo diría que es la... Pero es, espera, lo voy a poner aquí. Opinión personal, ¿vale? No es la A, sí. Vale, pues nada. Confirmado por Flores. Sí, es que está aquí. Flores. ¡Eh! ¿Vale? ¿Bien? Vale. Una de las condiciones esenciales de este método, según afirma el texto en el que procede este fragmento, era que el experimentador tenía que estar presente durante toda la decisión experimental. El experimento debía llevarse a cabo en condiciones de explica de privación sensorial. el sujeto experimental debía abordar la introspección sin supuestos teóricos para ellos. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Pero ojo, también es lo mío. Me pondría la A. La A. Me pondría la A. Porque esto de que el experimentador debía abordar la introspección sin supuestos teóricos pero eso a mí no me suena. Pero esto son cosas mías, personales, ¿vale? Ojo, pero esta pregunta y esta pregunta de aquí no tiene nada que ver con el texto. Estas son preguntas teóricas que en el momento en que sepáis identificar un poco de la orientación del texto, quién es el autor y demás, las sabéis contestar. Es que no hace falta tampoco que lo tengáis todo perfectamente chapado, ¿lo entendéis? ¿Vale? Un concepto importante utilizado por la corriente de pensamiento psicológico que marca la obra del autor de este texto es el concepto de que la A sabemos que no es. la B, la corriente de la conciencia es James, ¿vale? Y ya hemos visto que James no es el autor de los textos. Vale. Disposición mental. ¿Sí? Seguimos. Desde el punto de vista filosófico el autor del texto puede marcarse dentro de la corriente de los textos. ¿Vale? ¿Vale? No sé, pragmatista. Vale. No sé, ¿sabéis? No sé. Esta es un poco la más compleja, ¿vale? Ay, ay, ay. Yo os diría que la positivista. ¿Por qué? Porque la corriente positivista exige la contrastación experimental de los datos. ¿Vale? Te exigen las propiedades rigurosas y demás. Pag, pag, pag. Esto es una corriente genérica, una corriente positivista, ¿vale? Que vosotros la veis a lo largo del contenido teórico en distintas teorías. Por ejemplo, os pongo el caso. Los conductivistas se pueden considerar como positivistas. ¿Por qué? Porque exigen la contrastación experimental de todos. Pam, pam, pam. La escuela de Hussburgo con la investigación experimental del pensamiento también se puede considerar positivista porque es lo mismo. Una observación unos experimentos rigurosos una contrastación y demás. ¿Vale? Las otras dos como las definirías. Uy, como las aquí. Yo no sé cómo definir las así sin confundirte con la anterior. Las pragmatismas son las prácticas. O sea, yo, por ejemplo, por ejemplo, pondría como corriente pragmática la gestal y la materialista pondría ¿a quién pondría yo como materialista? Materialista y positivismo o... La materialista me tendría a lo mejor, por ejemplo, al funcionalismo porque no se basa en contenidos inobservables, ¿vale? Sino que se basa en resultados externos, palpables. ¿Vale? Vamos, seguimos. La frase final del fragmento algunos contenidos mentales cuya existencia no era reconocida por dicha tradición psicológica. Fácil, ¿eh? Todo lo que nos se diera estas características parecía simplemente la existencia. ¿Vale? ¿Veis? Entonces, mi consejo, siendo mala y sin que me escuchen aquí los niños del equipo docente, que leáis el texto, que veáis un poco de lo que es el contenido del texto y que después os vayáis a las preguntas sin necesidad de contestarlas directamente, hacer primero una lectura por arriba. Si os van a preguntar por un autor del texto, os van a dar a escoger entre tres porque yo os decía, malo será que de tres que os den las opciones no me sepáis ver si es uno o es otro simplemente viendo el contenido del texto. ¿Vale? Segundo comentario de texto que vamos a hacer hoy. Texto número dos. En la psicología se presentan hechos que, por más que no sean verdaderos objetos, igualmente poseen el carácter de objetos psíquicos, presentando aquellas características de naturaleza relativamente persistente e independiente del observador. Además, estas propiedades también poseen ha de ser inaccesibles a una observación experimental en el sentido corriente. Estos hechos son los que se desarrollan en la historia de la humanidad. Su origen y desarrollo se fundan en todas las partes y en condiciones generales psíquicas que se pueden inferir en sus propiedades objetivas. Por esto, también en la análisis psicológicos de estos puede dar explicación sobre los procesos psíquicos reales y sobre su formación y desarrollo. Todos estos presuponen la existencia de una comunidad de muchos individuos, aun cuando sus primitivas raíces sean evidentemente la primera psíquica perteneciente de antemano al hombre individual. ¿Vale? Está claro que si aquí os van a preguntar en un determinado momento os lo rellenéis. ¿Vale? Volvemos a lo mismo. Hacéis una primera lectura del fragmento del texto en que os ponen y empezáis a descartar cuáles creéis que son las corrientes a las que no pertenecen. Bueno, volvemos a lo mismo. Ya sabemos que Freud no puede ser. Si la gestal no tenemos texto, pero aquí no me habla de funciones psicológicas ni de funciones psicológicas que se construyen. Con lo cual, ¿qué me estoy descartando? El constructivismo y me estoy descartando el funcionalismo. ¿Aquí veis alguna metáfora de funcionamiento del ordenador? ¿Veis procesamiento? ¿Veis si las máquinas son inteligentes o no? Pues me descartáis la habitación china de Serling. ¿Lo entendéis? Sí. ¿Vale? Y después, cuando hacéis un primer barrido, incluso si queréis, me ponéis las corrientes al lado del texto y empezáis a descartar. Y cuando hacéis un primer barrido, os vais a las preguntas y estas son las preguntas que os pueden caer. Autor del texto. Volvemos a lo mismo. Freud, Jeze y Hunt. Triqui, 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 triqui. ¿Vale? Estas son las preguntas que os van a caer. Vamos con la primera. Autor del texto. Mismas opciones que antes. ¿Cuál descartáis ya? ¿Cuál descartáis ya? Vale. Siguientes descartes. ¿Ya lo tenéis? ¿Recordáis lo que dijo Hunt? Hunt me habló de una primera etapa en la que hablaba del estudio de la percepción y una segunda etapa que hablaba de la psicología de los puestos. Bueno, pues a partir de ahí vamos a ver si os pueden ir preguntando de uno u otro. ¿Os suena más, por ejemplo, con la primera o con la segunda? Sí. ¿Os suena más con la segunda, no? Aquí habla ¿qué? Comunidad. De comunidad. En la primera etapa Hunt me estudia la percepción o la mente individual. Es en la psicología de los puestos cuando él me habla de la comunidad. ¿Vale? Y en la psicología de los pueblos es el que habla de los productos de la mente colectiva. Él estudia ¿qué? La mitología, el lenguaje, las obras de arte. ¿Vale? Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que me falta? ¿En este espacio? ¿Cuántos productos? ¿En este espacio aquí? ¿Productos y productos? Yo ya sé que estoy hablando de Hunt. ¿Es la primera pregunta? Ya. Es la ley. ¿Productos? ¿Y los reforzamientos? ¿El reforzamiento? Si ya sé que estoy hablando de Hunt. No me sale por ningún lado. ¿Lo veis? Siguiente pregunta. Venga. Hunt en una segunda etapa en la psicología de los pueblos. Y con esta palabra el autor se refiere concretamente a cuestiones como ¿qué? El hambre, la sed por las tendencias sexuales, la dignidad, la libertad, la autonomía, la lenguaje, la representación citológica son la costumbre. La síntesis. Que son los que decía Hunt que eran los productos de la vida colectiva, de la mente común. ¿Vale? Siguiente pregunta. Ya veis que solo hemos hecho una lectura aproximada al texto. Cuando los dos mencionan el texto Observación Experimental, se está refiriendo concretamente que no me habla de la asociación libre en ningún momento. No me habla de análisis de la conducta porque Hunt me sigue estudiando la mente, no la conducta observable. La asociación libre es de Freud. La conducta es de los conductistas. Pues tío, sabiendo más o menos que la cosa va por Hunt, la única opción posible es esta. Y si me llega a poner... Autoobservación no se puede experimentar también valdría. Pero bueno, para que me sepáis distinguir. ¿Vale? Siguiente pregunta. La última frase del texto estaría especialmente conectada con un principio básico de la teoría del autor que sería esta. Todos estos productos de naturaleza general presuponen la existencia de una comunidad de muchos individuos, aun cuando sus primitivas raíces sean evidentemente la propiedad psíquica perteneciente y mediante mano al hombre individual. Sí. Unidad psíquica de las pérdidas. Un hombre habla de sublimación, un hombre habla de contingencia ambiental. Tras, seguimos. Vamos. Desde el punto de vista metodológico, la principal idea que transmite el texto y en general la tesis del autor, aquí sí que me van a preguntar por el autor. ¿Vale? A, existen dos tipos de metodologías para abordar el fenómeno mental, aunque éste sea solo uno y común a toda la humanidad. B, la introspección es el único realmente fiable para analizar los procesos mentales individuos y colectivos. C, la observación de la conducta manifiesta es el método propio de la psicología científica. ¿Cuál me vais a descartar ya de entrada? C, la sí. Con líquidos. ¿Vale? Esto ya sabéis que con GUT no caso. Tengo duda entre estas dos, pero yo sé que GUT la introspección me la utiliza solo para estudiar la mente individual. ¿Qué hacía él para estudiar la mente colectiva? Un método histórico comparado. Acordaros, entonces, la única opción posible es esta. Existen los tipos de metodología para abordar el fenómeno mental, aunque esto sea solo uno. Venga, que muy rápido y así terminamos. Siguiente pregunta. Una idea extraída literalmente del mismo texto que se transcribió es que, y que pi, cabe esperar que poco a poco todos volveremos a imponer a nuestra cultura de las aplicaciones que sabemos que están pasando con nuestras necesidades, pero convenga que nos alinecemos también con la idea que sí, senten también dificultades y heredas, y que pi, el cometido de un análisis científico que consiste en explicar cómo la conducta de una persona en cuanto al sistema físico se relaciona con las comisiones y con las cuales viven individuos, los productos individuales del espíritu, ¿cuál es buena mejor que casa con este texto? La C. ¿A quién está hablando? La catra, de conductas, está, pues nos suena un poco de tal, pero modificaciones que se hacen se han visto a lo mejor nuestras necesidades, esto no va con una, ¿vale? Venga, chicos, no os preocupéis, que voy rapidísimo. Dentro de su teoría, el autor del texto desarrolla un planteamiento sobre la actividad humana según el cual este es el resultado de una transformación esencialmente aceptable de los instintos individuales, esta estaría totalmente determinada por las relaciones de control, ¿vale? Ojo, esta de aquí, ¿vale? Aquí me está hablando de control de conducta, aquí me está hablando de instintos, la única que puede ser válida es esta de aquí, ¿veis? El tipo de ideas planteadas en el texto fueron especialmente trabajadas por el autor, ¿en dónde? ¿En la verdadera en los inicios o en las páginas? En la última etapa, ¿vale? 28. Antecedentes del tipo de ideas planteadas en el texto por el autor se pueden encontrar ¿en quién? Las salud. Estos son al principio en esta primera etapa de la auto-observación experimental y demás, ¿vale? Pues esto es lo que os vais a encontrar, ¿vale? La semana que viene vemos otros tres textos más para que os familiaricéis, pero simplemente mi consejo y así voy a apagar esto para que no me veas. ¿Está bien?